1, 2, 1, 2, 3, 4 ¿Eres feliz? ¿Te me vayas a ahorcar ahora que estamos a punto de encontrar el camino? Tienes un aspecto terrible, hija. Abominable. ¿Tú crees en la reencarnación? Igual tienes una vida de mierda porque tienes un alma joven y estás cogiendo carrerilla. Yo en otra vida fui Winston Churchill y un mamporrero de gin. Veneno para ratas, no seas cutre. Un tajo ahí en la yugular y en 10 segundos están más muertos que tu vida sexual. Si no fueras tan feo, ¿te gustaría tener pareja? Ah, ¿que necesitas respirar? Bueno, pues fúmate un cigarro, lo vemos otro día. Son 100 euros. Putin.